Hoy es martes en Córdoba, hoy por hoy el inquilino, Juan Bolaños, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Quién es hoy el inquilino? Hoy el inquilino es la poeta Kuczlava Simborska. La poeta polaca. Efectivamente, la poeta polaca que nació en 1923 y murió en el 2012. O sea que se llevó por delante todo el siglo XX, ¿no? Todo, absolutamente todo, lo vivió todo. Efectivamente, sobrevivió al nazismo, al estalinismo y al escepticismo, ¿no? ¿Y qué nos traes de Simborska? Pues durante 20 años escribió una columna en un periódico polaco que se llamaba Vida Literaria. Y en ella respondía a las preguntas de las personas que intentaban escribir poesía y les contestaba sus dudas. Posteriormente, Cristina Guerra realizó una selección para la revista El Malpensante, que ahora interpretaremos para el inquilino como si tratase de un consultorio radiofónico. Has convertido un consultorio de un periódico en un consultorio radiofónico. ¿Quién pone voz a este consultorio? Pues la Simborska, como Laparto Bazán, va a ser interpretado por las Lázaras. ¿Las Lázaro? Que son Elena Lázaro, periodista, e Irene Lázaro, actriz que interpreta Cuchillava Simborska. Las escuchamos. Las escuchamos. En Córdoba, hoy por hoy, El Inquilino. Hola, buenos días, queridos oyentes. Estamos con la poeta Wislava Simborska, que en las últimas semanas ha tenido la amabilidad de leer algunos de los poemas que nos han enviado ustedes. Y va a analizarlo y a responder a sus preguntas. Buenos días, señora Simborska. Buenos días. Empezamos para el señor Caca de Baiton. Bien. Utilizas el verso libre como si su libertad fuera absoluta. Pero la poesía, a pesar de lo que pueda decirse, es, era y será un juego. Y como todos los niños saben, los juegos tienen reglas. ¿Por qué lo olvidan los adultos? ¿Quién sabe? Gracias, señora Simborska. Para Elíodor, de Semsley, que nos escribe literalmente. Sé que mis poemas tienen muchos errores. Y que con eso no voy a parar a corregirlos. ¿Y por qué no, querido Elíodor? ¿Será que para ti la poesía es sagrada o tal vez la consideras algo insignificante? Ambos modos de acercarse a ella son errados. Y lo peor es que liberan al neófito de la necesidad de trabajar en sus versos. Es gratificante y placentero decir a nuestros conocidos que el espíritu se apoderó de nosotros un viernes a las tres de la madrugada y comenzó a susurrarnos misteriosos secretos al oído. Y lo hizo con tal vehemencia que escasamente tuvimos tiempo para notarlo. Pero en casa, a puerta cerrada, corregimos con ahínco, tachamos y revisamos esas expresiones que aparecen de otro mundo. Los espíritus son una maravilla, pero hasta la poesía tiene su lado más prosaico. Seamos prosaicas. ¿Para qué, de Radon? Pues el aburrimiento debe ser descrito con gusto. ¿Cuántas cosas están ocurriendo en un día en el que aparentemente no pasa nada? Y por último, señora Simborska, para Kali de Lod. ¿Por qué es la combinación de palabras más importante cualquiera de los idiomas de este planeta? Y probablemente ocurra lo mismo en otras galaxias. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Muchísimas gracias, señora Simborska. A usted. El inquilino. Dios mío de mi vida. Haz lo normal. Es que yo soy exagerada, Ramón. Yo soy exagerada, Ramón. ¿Por qué no? Gracias.